Ya vas a ver cuando te encuentre Reclamaré aquel beso a ver si lo devuelves Quiero tener contigo toda una vida Yo doy la milla, pero de ti depende Y en el techo de mi alma tengo un hueco Donde entra la lluvia y me moja la luz Otras cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz de tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas loca, lo haré Voy a llover sobre tu piel y mojarás Si vuelvo a verte, voy a quererte tan fuerte Todavía estás en mi mente y no te he podido olvidar Si supiera lo que por ti hiciera, regalarte la luna quisiera Llevarte un crucero y en el medio del océano pacífico plantar bandera Yo y tú, viviendo esto a plenitud En medio de la multitud Tú besarnos sin miedo como si no hubiera luz Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas loca, lo haré Voy a llover sobre tu piel y mojarás Vine a buscarte en el cible como lluvia de abril Si despacio tú llegaste hasta mí Y junto a mí tú vas a vivir Voy a amarrarme Con las promesas yo te pienso cumplir Y no me juras no tirarte de mí Te sueño Y sé mucho que te interesa Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Y hasta que te vuelvas loca, lo haré Voy a llover sobre tu piel y mojarás Yeah Si yo Haciendo música inalcanzable Come on Alexis Fido Fonseca This is your remix, baby Elión El pago de Oz Let's go Yeah Come on From the hills to the world Yeah White dogs music White dogs music Gracias por ver el video.